¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ninguna cumplía con los requisitos, entonces me pidieron el favor y yo acepté. Ok, del corregimiento de San Pedro, ¿no? Sí, señor. Ok, ¿a qué te dedicas actualmente? Yo soy estudiante de Ingeniería Agronómica de quinto semestre. Interesante, claro que sí, supremamente importante. Y bueno, ¿tus padres te han apoyado siempre en estas actividades de simpatía, de amor por el municipio, de ser reina? Sí, señor, todos me han apoyado, toda mi familia. Ok, y bueno, ¿de qué manera han recolectado fondos para lograr ser la reina en esta noche ya de final de domingo? Bueno, primero con las manichitas que usted tiene puestas, reunimos una parte. Y el grupo de la tercera edad y el club de salud de corregimiento de San Pedro, me estuvieron colaborando y se pasaron de casa en casa pidiendo una colaboración. ¡Qué chévere! Y bueno, dentro de tus estudios, ¿cuál es el fuerte de lo que hay que hacer dentro de tu trabajo? ¿Qué se puede lograr para el futuro de Colombia? ¿Para el futuro de Colombia con mi trabajo? Sí. Muchísimas cosas, porque Colombia es un país agrícola y no podemos olvidar eso. Además que, pues, vivimos en el municipio de la Victoria Valle, donde es bastante agrícola. ¿Cómo se puede aprovechar todo eso? Bueno, primero que todo, debemos enfocarnos en que nosotros somos del campo y que debemos volver al campo. No tenemos que seguir yéndonos para las ciudades. Tenemos que quedarnos en el campo y aprovechar las riquezas que nos ofrece. Muy bien. ¿Cómo te sentiste con sus compañeras? ¿Hubo simpatía, amabilidad? ¿La pasaste chévere con ellas durante estos días de reinado? Sí, señor. Todas muy colaboradoras, muy compañeristas. Hubo mucho compañerismo, mucha solidaridad entre todas. Ok. ¿Cuál fue la pregunta que te hicieron el jurado ya definitiva, en la cual seguramente te sentiste ya segura de ser reina? Me preguntaron que qué significaba la expresión, la victoria de mi patria inmortal. Y bueno, ¿y tu respuesta? No tuve la oportunidad de escucharla. ¿Cuál fue? Bueno, mi respuesta fue que la persona que nace en la victoria o llega y se queda, se siente orgullosa de ser victoriano y ama la victoria. Y que yo soy un ejemplo vivo de eso. Muy bien. ¿Tu periodo como reina va hasta qué momento? ¿Qué te han dicho? Hasta dentro de un año para las próximas fiestas. Ok. ¿Qué vas a hacer durante este año con las escuelas, en los colegios? Seguramente te van a mostrar, te van a enseñar que eres la reina porque se espera que esto siga. Sí, claro que sí. Vamos a ir por los colegios, por las casas de la tercera edad, por el hospital. Y pues la idea es apoyar a la gestora social en las actividades que ya tenga propuestas. ¿Qué le dices a las niñas que participaron y que pues, infortunadamente, quedaron detrás de ti? Bueno, no quedaron detrás de mí. Quiero felicitarlas y que también me siento orgullosa de ellas porque no es fácil salir y pararse allá. Ok. Y al alcalde que ha hecho estas fiestas tan fabulosas, ¿qué le dices? Que muchas gracias y que lo felicito por la organización de estas fiestas. Estefania, muchas gracias. Y el mensaje final para, no solamente para la Victoria, el Valle del Cauca, sino Colombia ante las cámaras. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo para todos. Muchas gracias. Que tenga feliz noche y que la pasen bien de maravilla. Gracias. Esta nota con la reina Estefanía Nieto aquí en la Victoria Valle, la reina de la simpatía 2016, en el marco de los 181 años del municipio de la Victoria Valle. Con gusto y cariño, presentó Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!